La distinción entre el boxeo aficionado y el profesional se diluyó más hoy jueves con el anuncio de la Asociación Internacional del Boxeo de ofrecer por primera vez premios en su campeonato mundial amateur. La AIBA reveló que una bolsa total de 2.6 millones se repartirá entre los medallistas de cada categoría, 100 mil para el oro, 50 mil para el plata y 25 mil por el bronce. El campeonato mundial se disputará en Belgrado, Serbia entre el 24 de octubre y el 6 de noviembre. La entidad rectora no respondió de inmediato a preguntas sobre si contempla repartir premios de dinero en el mundial femenino. Ese evento sigue pautado para este año, pero sin sede o fecha en el calendario de la AIBA. Yo pienso que si le van a dar a los hombres, deberían darle a las mujeres, pero vamos a ver qué pasa. Ustedes recuerden sintonizarnos todos los días a las 3 de la tarde en todas nuestras redes sociales como Radio Isla, TV, Facebook, Instagram, Twitter y YouTube. Mi nombre es Edwin Ramos y esto fue Alto Rendimiento. ¡Gracias por ver el video!